Térena Minhon Térena 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 What do you do here? I was talking about rozum Why did I find that Because I also found my house in the house You spoke about my house I told you nothing If you're sorry Térena Sí, me gusta. ¿Por qué no me haces? ¿Puedes hablar conmigo o no? No, no me hablo conmigo. No me hablo conmigo. No me hablo conmigo. No me haces. Mamá, ¿qué esiste? Mamá. ¿Puede que yo no me puedo crecer? Mamá. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mamá! 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 ¿Qué ocurre conmigo? ¿Qué ocurre conmigo? ¡Mamá! 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 ¿Puedes ver? ¿Puedes ver? ¿Puedes ver? ¿Puedes ver? ¿Puedes ver? ¿Puedes ver aquí? ¿Puedes ver qué ha dicho? ¿Puedes ver? ¿Puedes ver así? ¿Puedes ver? ¡No voy a ver mi. ¡Suehara! ¡Ana voy a llevarme a mi amai! ¡Ana voy a hablar de bebe! No, abeinti, no hay nada. No hay nada. Mamá, ¿qué te haces? Así que estamos hablando mucho sobre estas cosas en esta época. ¿Tú te asumir a ti con el cazón? ¡Suscríbete al canal! ¡Mamá! ¡Suscríbete al canal! 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 Lo que pasa es que... San seker es contigo... ¿Qué hay alguien que nos dice? ¿Quién es? ¿A géme? ¡Kavita! 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 Porto uniré para nosotros, porque el sitio donde viven aquí... está y todo lo que ocurre. ¡Kavita! ¡ solve por los gatos de arriba! Pero no puedo dejar de que me quiera de que me quiera. Espíritu, hice una escala hasta que me quiera. Hoy voy a demostrar que esta es la verdad. Si te escuchas escuchar de esta vez y te lo dices. Dejadme conmigo. Y voy a ver cómo voy a demostrar que esta es la verdad. Pero te dejadme conmigo esta vez. Sentido... Es mi papá y mi mamá en el hogar. Y no puedo dejar mi mamá para mi mamá y ella está en ese momento. Suára, no se va a pasar a nada más. Tú te vas a dejar conmigo esta vez, si te vas a hacer suára. No, no, voy a ir conmigo esta vez, pero otra vez. No puedo decirte que esta palabra es muy fuerte. Voy a decirte todo lo que pasa. Yo sé que la cava está haciendo algo que no tiene mejor, pero yo no tengo que dejarme hacerlo. Y me voy a hacer solo esta vez. ¿Dónde está la cava? ¿Qué? ¿Por qué no se regresa ahora? Sí, sí. Voy a hacerle mamá. Él va a decirle que no va a ir. Pero no se puede hacerle a mí en este momento. ¿Tienes algo? ¿Qué pasa, mamá? ¿Dónde está el día? ¿Dónde está el trabajo? ¿Qué es lo que haces? ¿Dónde está el día 3 para hacer este trabajo? No, no, la esencia de mi abuela. ¿Dónde está? No, 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 ¿Dónde está el trabajo? Tu me abuela la misma. Lo ahora le daré a la misma. ¿Dónde está el trabajo? ¿Dónde está la misma. ¿Dónde está la misma. ¿Dónde está la misma. ¿Dónde está yo la misma. ¿Por qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué regresaste a la casa? ¿Por qué te llamaste? ¿Por qué te llamaste? ¿Por qué te llamaste? Te llamaste a mi trabajo. ¿Qué? ¿Por qué? 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 ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me gustó mucho que me gustó mucho cuando hice esto en mi vida? Me gustó mucho, pero no tengo que hacer nada con mi vida. Y por eso no tengo nada de nada en mi vida. ¿Qué es lo que te ha gustado? Yo sé que tienes que aclarar la información. Yo he tomado una decisión correcta cuando me dejé. ¿Qué es eso? ¿No le gustó como el tiempo? Yo te lo agradezco. Te lo agradezco, te lo agradezco. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué todos se arrastan? ¡Gafita! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que escuchaste? Es un sonido de la palabra que yo creo. ¿Qué es lo que me recuerda? ¿Qué es lo que me recuerda? ¿Qué es lo que me recuerda? Pero yo no me acuerdo. ¿Qué es lo que me recuerda? ¿Qué es lo que me recuerda? ¿Qué ocurrió después? En ese momento me sentí miedo y pensé que me iba a ver. Y cuando me dijeron que ese sonido... ... salió de la habitación de la habitación. No me he entendido. ¿Puedes ir a la habitación de la habitación? ¿Puedes ir a la habitación de la habitación? Pero yo tengo que saber qué ocurre. No, 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 no. ¿Puedes ir a mi amor? ¿Puedes ir a la habitación de la habitación? Pero hasta que me acudí si era una habitación de la habitación. No tenía ninguna otra cosa. ¿Qué ocurrió después de mi? ¿Puedes ir a la habitación? Era muy difícil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! wi-ho-ho-ho! me tt a la 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 y que la la yo le 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 ¡Aquí! Suára, ¿por qué estás mirando por ella? ¡Mamá! ¡A4! 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 Gracias por ver el video